Música Muy buenas chicos que tal como estamos estamos en un video mas del canal Y pues bueno estamos aqui en Call of Duty Infinite Warfare Y pues bueno vamos a ver si nos sacamos una buena partida Sobre todo sacarnos las rachas Vamos a la partida Bueno estamos aqui ya en la partida y pues bueno vamos a ver si nos sacamos Ah no a ver dejen me cambiar de arma perdonen ya esta Este bueno eso si darnos por aqui un poquito mas Y ya esta Bien pues bueno vamos a tratar de sacarnos las rachas Sobre todo pues ganar la partida Que eso seria lo mas básico posible Y pues bueno Ay carajo se me mató no pasa nada Porque todavía queda mucha partida Porque pasar Y bueno vamos a ver con que nos topamos Por aca vamos a ver Hay un enemigo por aca vamos a ver si Si lo matamos por detras No lo se Bien 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 lo matamos perfecto Ahora vamos a ver a donde vamos por aca Vamos a ver si nos encontramos a alguien A ver No no hay nada por aca Vamos a seguir por aca Osea la verdad No veo Ay 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 Allá habia uno Maldita sea Ahí esta campeando Bien no pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Porque ya como les he dicho Queda partida Todavia hay mucha partida Y bueno Pues podemos sacarnos las rachas todavia Que son por cierto Este el UAB Y el UAB de respuesta Y el Warden Que son pues unas rachas bajas La verdad Y bueno pues este Estaba aquí jugando En mi primera partida del día Osea Antes de esta Este estaba ahí Y me quedé a 70 puntos Del Warden Y la verdad es que Iba a ser una partida Comentada Osea En el Ay Como le iba a hacer Si no está Si no hay modo cine Que tonto soy Pero bueno Pues si Me quedé a 70 puntos Del Warden Osea Inesperadamente La verdad Osea pensé que Me lo iba a sacar Pero no No me lo saqué Pero bueno Además Que bueno Porque además Ni siquiera iba a poderla subir A Youtube Porque Pues No hay modo cine Así que pues bueno Pues Que mal Que no hayan metido El modo cine En este juego Bien Pues tampoco No estamos tan mal En esta partida A ver Es que empieza a hablar Y ya me mata No Este bien Pues tiramos el UAV Estamos cerca del UAV De respuesta Por cierto Y ahora vamos a irnos por acá No se si recargar Porque la verdad Este Tarda mucho en recargar Esta arma Aún así es muy buena Porque pues es una Ligera Así que Pues Tiene muchas balas No Pero Tampoco hay que confiarse No Así que pues hay que recargar Un poquito Porque todavía no Porque No es tan necesario No Ay Ay Me van a Otra Me van a matar Creo que aquí hay alguien Así que Está subiendo Perfecto Lo matamos 305 puntos del guarden Me estoy poniendo un poquito nervioso Así que Sería una pena Que alguien me interrumpiera ¿No? Pero bueno No 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 manches No manches No manches No manches Estoy No 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 A ver Ya No hay que ponerse nerviosos Y estar un poquito aquí Con mis aliados Y mejor No cagarles ¿Sabes? Ay carajo Ay carajo Ay carajo Ay carajo A ver Alguien por acá Alguien por acá No Estoy me va a matar No 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 Mierda 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 Vamos a sacar El arma especialista Mejor Y a ver Con quien nos topamos Bien 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 Vamos a irnos por acá Mejor No Por favor Por favor Quiero sacar el maldito guarden Por favor Por favor Vamos 35 puntos Maldita sea Maldita sea No Este me va a matar Me va a matar Me ganamos No 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 A 35 puntos del guarden Chicos 35 puntos del guarden Pues bueno Increíble 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 Como me puedo quedar A esos puntos La verdad Increíble Es que Ya ves Ya ves Lo que pasa aquí Bueno Pues bueno Tampoco no vamos mal En la partida Nos Estamos sacando Las rachas Este Pues seguidamente O sea Tampoco vamos tan mal Como les he dicho Y pues bueno Pues ya estamos A 75 puntos Del De la racha Todavía Todavía queda mucha Ya como les he dicho Y bueno Pues vamos perdiendo Que son La verdad No me está gustando Nada Porque Este Pues porque Pues no No está padre Que tú Ganes Que tú Estés Ya casi a la racha Y pierdas La partida Pero bueno Parece que soy el único Que le está echando Ganas O no lo sé Parece que son muy buenos Los del otro Equipo Tampoco le quiero echar La culpa A mis aliados Porque pues La verdad Han hecho Un buen trabajo O sea O sea Me han estado Protegiendo Toda la partida Y pues bueno La verdad Es que está bien Pero bueno Pues tampoco Vamos tan mal O sea 16-6 La verdad O sea Es un buen Marcador O sea Nos quedamos A 35 puntos Del guarden Que la verdad Eso es de más Eso es de Es muy poquito Para pues nada más Una maldita racha Y la verdad Es que Qué pena Qué pena La verdad Pero bueno Esta arma La verdad Me está trayendo Buenos resultados O sea También esta partida Está muy buena La verdad O sea La verdad Para subirse Ahí Bien A ver Casi me mataba Ese tipo Bien Perfecto Vamos a irnos Por acá Porque ya veo Que por el mapito Hay enemigos Por acá Pero me matan A mí Pues sí Vamos a perder La partida Pero aún así La verdad Nos quedamos A muy poquitos Puntos del guarden O sea La verdad O sea Qué mal Que no me lo haya sacado Y tal vez Tal vez Si me lo hubiera sacado O sea O sea Hubiera Podido Ganar la partida O estar un poquito Más reñida O sea Ya para Pues echarle ganas Y ahora sí Ya ganarla Pero bien Pues la verdad No está nada mal La partida La verdad Ya como les he dicho O sea Pues no me fue tan mal Pero o sea La verdad Es que esa muerte Fue muy Muy dramática Porque Ay carajo Bien En caso me mata Ese tipo Este A ver Vamos a matar Este Perfecto Aquí hay alguien Ay no Me Ay qué Qué onda Bien Tiramos el UAV Perfecto Vamos a ver Con quién nos Nos vamos a A ver Por acá A ver Con quién nos Topamos A ver Y pues bueno Vamos a seguir La partida A ver Este Con el especialista Este Que la verdad Pues este Es mi primera vez Que lo uso Así que Perfecto Porque todavía Porque todavía Está muy bien Bien Vamos a irnos Por acá A ver Con quién Nos topamos A ver Si matamos A este Este tipo Perfecto Es que no sé Por qué Ay me agarra Me agarra Me agarra Ay Puta madre Bien Nosotros tiramos La granada ¿Eh? Todavía que eres Jugar así ¿Eh? Pendejo Ah sí ¿Por qué no la mató La granada? O más bien ¿Por qué no explotó La maldita granada? Maldita sea Bien Vamos a irnos Por acá A ver Con que ya Ya va a acabar La partida Oye Todavía la podemos ganar ¿Eh? Todavía la podemos ganar Bien 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 Ay no carajo Que me mató Me mata a mí mismo Perfecto Eso no sé qué hizo Se tiró en el piso La verdad Eso muy mal Pero bueno Ahora sí lo maté Que eso es lo mejor De todo Ay Ay Aquí tengo a dos Aquí tengo a dos Pero no sé dónde están A ver Bien ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah me mata Me mata Bien Este pues Nah Ya no Ya no ganamos La partida Bueno no lo sé Pero ya lo veo Muy difícil Así que bueno Pues Bien Tampoco No nos ha quedado Tan mal la partida O sea Pues nos quedamos A 35 puntos Del warden Es que se siente feo Se siente feo Maldita sea Porque O sea A una bajita Y ya Pero es que justo A la bajita Pues Al final Pues te matan A la última baja Bien Pues Hubiéramos podido Hacer los 35 puntos Fácilmente Con la Con el UAV De respuesta O cualquier UAV Como si fuera de apoyo Pero bueno Así que bueno Chicos Este No No quedamos mal La verdad O sea La verdad No quedamos nada mal Un 29-13 La verdad Pues bien En una partida de duelo Por equipos La verdad No está nada mal Aunque perdimos Perdimos Claro Y pero Pues bueno No pasa nada chicos Bueno Espero que les haya gustado Este video Apóyanlo mucho Denle like Suscríbanse Soy VanMagamero867 Y nos vemos A la próxima Con otro video más Para el canal Adiós Adiós